¡Pedro! 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 Hola, mi nombre es Mariela Ceclen y estamos aquí apoyando al grupo de Ller especial y subcondicionado, especialmente mi amigo Pedro Liranzo, quien es un hombre de mucho valor aquí en nuestra comunidad hispana. Apoyemos a Pedro Liranzo el 4 de junio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Charlene Lloranzo y apoyo a Pedro Lloranzo, mi padre, por la Comisión de Comisiones. Gracias por ti. Ok, mi nombre es Margarita Herrera y estamos aquí apoyando a Pedro, esperando que gane. Y le invito a todos a votar por ahí para que mejore la ciudad de París. Buenas noches, Pedro. Estamos muy orgullosos de usted y sabemos que usted es el mejor para las claves de París, New Jersey, en Paseo County. Los esperamos y confiamos en usted. Pedrito, que Dios te me conceda larga vida y salud, que te me conceda de verdad a ver esta meta. Y sabe que te queremos, te apoyamos. La familia Batista, estamos contigo. Mi nombre es Silo Batista, ya me conoce. Te queremos un montón. Te deseamos toda la suerte del mundo. Mi nombre es Ramón de Jesús. Estamos aquí apoyando a Pedro. Pedro ha sido un excelente comunitario. No tenemos quejas. Sé que cualquier posición que vaya a desarrollar lo va a hacer bien. Ha sido un hombre preocupado por su comunidad, especialmente por su comunidad dominicana. Todo el comunitario aquí en París conozca a Pedro. Así que vamos todos a votar por él para que logremos que él llegue a ser comisionado. Mi nombre es Gaspar Abreu, de la ciudad de París, líder comunitario y siempre está dando voto en política. Y hoy estoy aquí apoyando a nuestro hermano y amigo Pedro Liranzo, como siempre. Un hombre de confianza, un hombre de confianza. Nuestra comunidad puede coger a Pedro Liranzo y por eso estamos aquí apoyando a nosotros. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Olga Federucato, de Peruvia Rus. Y estoy aquí. He venido realmente a conocer al señor Liranzo porque es parte de un equipo que está apostando para ser comisionado. Y la verdad que como peruana, aunque no vivo en el county de Pasey, es muy importante para mi comunidad el que él se esté lanzando a esta oposición. Así que estamos apoyándolo aquí en este día muy importante para él y su candidatura. Y la verdad que estamos apoyando a Pedro Liranzo, que es una persona que está preparada para la comunidad. Yo creo que estamos apoyando a Pedro Liranzo, que es una personalidad sincera, un hombre confiable, leal. Y eso es lo que realmente necesitamos ayudar en este condado. Pedro Liranzo es un candidato, que es un hombre confiable, leal. Porque vamos a salir bien en beneficio. Vamos todos, el día de la votación, a apoyar a Pedro Liranzo, el mejor. Mi nombre es María Hidalgo y estamos aquí en apoyo del señor Pedro Liranzo. Para comisionado del condado de Pasey, asegurando, esperando y creemos que él va a hacer un buen trabajo por su comunidad. Así que votemos por Pedro Liranzo. Mi nombre es Daniel Cabrera y estoy apoyando a Pedro Liranzo porque es un gran amigo de muchos años y entiendo que tiene la capacidad de llenar esa posición con respeto y honestidad, ayudando a la comunidad de Pasey Cabrera. Bueno, estamos con Pedro Liranzo, candidato a comisionado del condado de Pasey. ¿Cómo te sientes con este respaldo que ha recibido el día de hoy, Pedro? Bueno, hermano, esto es una bendición por la trayectoria que yo tengo en la comunidad. Muchas personas lo que han dicho es que debí haber hecho esto anteriormente porque yo siempre estoy trabajando con mi comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!